Atención, mucha atención, gran fiesta espiritual a realizarse en la fecha 11 y 12 de marzo del presente año 2016 Motivo de este evento, el día viernes inauguración del nuevo templo Programa de los cultos estará de la siguiente manera Día viernes a partir de las 11 de la mañana a 14 horas Gran concierto, amenizará la agrupación NBA de la ciudad capitán Yo siento gozo, siento alegría, yo siento amor cuando le lavo noche y día Estará participando la solista Amanda Rodas Vida está confiada en Dios Y a partir de las 3 de la tarde el acta de inauguración por el pastor Santos Gregorio Chávez Y a partir de las 4 a 7 de la noche, culto especial Con la participación de la agrupación NBA Yo siento gozo, siento gozo Y los coros de avivamiento por la hermana Amanda Rodas Y el mensaje de la palabra de Dios por el pastor Manuel Zá de Nahualá Y de 7 a 9, gran concierto musical por la agrupación NBA Por primera vez en el caserío Las Palmas, aldea guineales Este evento estará saliendo en el aire a través de la vía de internet Desde Totonicapan, Estéreo Juvenil 91.3 FM Y triple W.com, Estéreo Juvenil Y la señal del 94.7 FM Estéreo Visión, transmitiendo a través de vía internet Sábado 12, aniversario de la iglesia Agradeciendo a Dios por los 16 años de vida Y un concierto De 9 a 14 horas Habrá participación de los ministerios de la iglesia local Aperturando con la participación de agrupación M aquí Luego la participación de la agrupación Bella Mansión Y la buena participación del grupo Voces de Alegría Sonistas Sonistas Tonita Panquín Monzón Noida López Marroquín Eluña Pavot Monzón Y de 4 a 7 de la noche, culto especial Con la participación de la agrupación NBA Estará Whitman Camposeco Con una buena presentación en música El mensaje de la palabra de Dios Con el pastor Junta J.Romeo Y de 7 a 9 Un concierto más Con la buena participación de la agrupación NBA Y Whitman Camposeco Hay fiesta, hay fiesta Te lo digo Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Disfruta Hay fiesta en mi corazón Yo te dejo con el mambo El mambo, el mambo, el mambo, el mambo Estéreo Juvenil www.estereojvenil.com Desde Caserío, Las Palmas, Gineales La Iglesia, Misión del Príncipe de Paz Pastor Pedro Sito Te dará la más cordial Bienvenida, no falten, nos esperamos Yo siento gozo Siento alegría